Es una mujer bonita la que anduve pretendiendo La seguí por ocho veces y apenas me está queriendo Es una mujer bonita la que anduve pretendiendo La seguí por ocho veces y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor, chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y por ti ando venando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita, yo te juro que te amo tanto Ahí quedo esto para todas las chaparritas Te parto su compadre, Ramos Ahí quedamos Te parto su compadre, Ramos